En esta presentación, elaboraremos un cronograma de amortización relacionado con una prima de bono, utilizando el método efectivo. Esta va a ser nuestra información. A la izquierda vamos a tener el monto nominal del bono, 100.000 a tasa declarada, 12% que es lo que realmente está en el bono. La tasa de mercado es del 10%, por lo tanto, la tasa establecida es mayor que la tasa de mercado, y eso significa que vamos a tener una prima. Emitimos el bono a 103.00546 la diferencia, y 103546 menos los 100 o 3546 que es la prima, va a ser un bono a dos años, y pagamos semestralmente, por lo tanto, cuatro períodos de dos años es lo que tendremos. Entonces, si miramos eso en contexto, siempre queremos ver el balance de prueba y tener una idea de lo que realmente está sucediendo en términos de registro de esta información. Cuando lo pusimos en los libros, lo pusimos en los libros como un pasivo por bonos pagaderos por 100.000, y pusimos la prima en los libros de 3546, y recibimos efectivo de 103.546, el monto en libros. Entonces, en este momento, cuando acabamos de poner el bono en los libros, es la suma de estos dos, los dos créditos, 103546. Ahora el problema aquí, por supuesto, es que hacemos pago sobre este bono, no pagamos el capital. Entonces, esta cantidad aquí, los 100.000 no desaparecen, a diferencia de un préstamo o un préstamo a plazos, donde hacemos intereses parciales en los pagos de capital. Así que lo que vamos a hacer es dejar eso en los libros. Vamos a pagar intereses a la tasa establecida, al 12%, pero luego tenemos esta pregunta de, ¿qué hacemos con este 3546, que eso es pagadero, tiene que desaparecer? Las primas tienen que desaparecer de alguna manera, al final de esto, porque una vez que se paga el bono, tiene que desaparecer. Bueno, ¿cómo vamos a hacer eso? ¿Por qué está ahí en primer lugar? Está ahí en primer lugar porque emitimos el bono por más del monto nominal. ¿Por qué lo hicimos? Porque hay una diferencia entre las tasas de interés y, por lo tanto, ¿cuál sería una razón lógica para nosotros, o una forma de deshacernos de esta prima durante la vida del bono? Bueno, podríamos gastarlo en gastos de intereses a medida que avanzamos, porque eso es realmente lo que es. Es el gasto por intereses. Ahora, la forma más fácil de hacerlo es un método de línea recta. Este número menos este número nos da este número, y luego la cantidad en libros es el 100.000 menos el 887 y, finalmente, una vez más, hacemos lo mismo. El importe en libros entonces es 100.000 menos 0, o 100.000 y luego al final del plazo, entonces esa sería una forma en que podemos gastarlos. Lo que haríamos es hacer una entrada en el diario y gastarlas cada vez, y nos quedaríamos con al final del día. Esto desaparecería en cada periodo de tiempo, se gastaría lentamente de manera uniforme a los gastos por intereses, y nos quedaríamos solo con el bono a pagar. Entonces lo pagaríamos al final del plazo, ya que nos gustaría que se pagara cualquier tipo de pagaré. Acreditaríamos en efectivo y debitaríamos el bono a pagar. Ahora, el problema con eso es que el gasto no está realmente de acuerdo con el principio de emparejamiento exactamente, porque deberíamos hacer algún tipo de método efectivo. Deberíamos cambiar la cantidad que se va a asignar entre dos intereses en función de cuál es el monto en libros del bono, así que para hacer eso, deberíamos hacer el método efectivo. Vamos a ir al método efectivo, pero solo para mostrarle la forma más fácil de hacer esto, y observe que el método efectivo es el método preferido según los principios de contabilidad generalmente aceptados. Por lo general, es más preciso, pero el método de línea recta es fácil de ver. Así que echemos un vistazo a eso. Si tomamos el 3546 y lo dividimos por el número de períodos 4, porque son 2 años y pagamos semestralmente, semestralmente, entonces podemos obtener 887. Así que eso va a ser el 3546 dividido por 4 nos da 887 y luego, si tuviéramos que reducir esta cantidad en 887, reducir la prima en 887 cada período de tiempo, lo que significa que este número ahora va a ser este número menos este número, y luego el nuevo importe en libros va a ser el 100.000 menos la prima no amortizada, o el 97.341, y luego, si tuviéramos que hacer eso de nuevo, diríamos, ahora vamos a tomar el número anterior, menos este número para obtener el 17.73, el importe en libros sería el 100.000 menos el 17.73 para el nuevo valor en libros cantidad, lo hicimos de nuevo. Este es el método preferido, un método un poco más complicado. La diferencia entre los dos métodos podría no ser material, podría no ser significativa para la toma de decisiones y, por lo tanto, esta línea recta podría ser más fácil de usar entonces, pero este sería el método preferido, por lo que tenemos el. Una prima amortizada aquí. Así que esto es con lo que vamos a empezar en el primer período, vamos a decir que la prima no amortizada es la 1.035, 46, por lo que la emitimos, menos los 100.000 que es la prima no amortizada. Y luego el monto en libros siempre va a ser el 100.000 más la prima no amortizada del 3.546, para obtener el 1.035, 46. Ahora, si pasamos por esto, entonces vamos a decir el período 1, vamos a recibir el pago en efectivo. Ahora el dinero que se paga es sencillo. Es lo que hay. Es lo que prometimos. Eso es lo que está en la nota. Así que esa va a ser la cantidad de 100.000 nominales, multiplicada por la tasa establecida, 12%, que es lo que realmente está escrito en el contrato. Así que van a ser los 12.000 que serían por un año. Y si dividimos eso por 2, serían 6.000 de otra manera que podemos hacer ese.1, 2 tasa anual dividida por 2, la tasa a 6 meses. El período de tiempo que estamos viendo, por 100.000 que nos da el 6.000, luego el cálculo del interés del bono, sin embargo, se va a calcular como el monto en libros, 1.035, 46, por la tasa de mercado, la tasa que no está en el bono, el punto 1, la tasa que usamos para determinar cuál será el precio del bono, y eso va a ser esto dividido por 2, porque es que sería por un año. Necesitamos 6 meses. Y ahí lo tenemos. Y de nuevo por supuesto, también podríamos calcularlo como el punto 1 dividido por 2 veces. Esa sería la tasa a 6 meses, el monto en libros, 1.035, 46, y ese sería el mismo número de adjudicación. Pero estamos redondeando aquí. Bien, entonces si restamos estos dos, entonces vamos a decir que el 6.000 menos los 6 menos el 5.177, nos va a dar el 823, así que ese va a ser el 823, y luego la prima no amortizaba, luego va a bajar en ese 823, así que eso va a ser el 3.546, menos el 823, o 2.723, que va a ser el 2.723, y luego el monto en libros siempre va a ser solo 100.000 más la prima no amortizada, 2.723, así que eso nos dará el 1.02723, así que si hacemos esto de nuevo, vamos a hacer lo mismo, solo que haré los cálculos, porque nos ayuda a recoger estos números aquí. Así que vamos a tomar las 100.000 veces la tasa establecida, la tasa del bono del 12% dividida por 2, eso nos dará los 6.000, va a ser igual, por supuesto, en cada periodo de tiempo. Así que hay un 6.000 y luego tenemos el interés del bono. El interés del bono siempre se calcula como el valor en libros, 1.02723, por el punto 1 de la tasa de mercado dividido por 2, y eso nos dará este número. Si tomamos la diferencia entre los dos, tomamos los 6.000 menos los 5.136, obtenemos los 864, y luego, por supuesto, el monto de la prima, vamos a decir que fue 2.723, menos 864, eso nos va a dar el 1.859, así que será el 1.859, y luego vamos a tomar siempre la cantidad nominal, 100.000 más el 1.859 que va a ser, por supuesto, 1.018.59, así que si hacemos esto de nuevo. Vamos a decir el 6.000 de nuevo, obviamente es lo mismo, pero va a ser el 1.000 veces la tasa indicada dividido por 2. El interés del bono va a ser el importe en libros multiplicado por el tipo de cambio de mercado dividido por 2. La diferencia entre esos dos es el cambio del 907, y luego la prima no amortizada va a ser esta, 1.859 menos el 907. Si nos damos 95 esta cantidad, siempre va a ser la cantidad nominal, 100.000 más la cantidad no amortizada. Si en 1952 una vez más, obtuvimos el monto nominal de 6.000 por la tasa establecida dividido por 2 intereses de bonos, el monto en libros por la tasa de mercado dividido por 2. El cambio es la diferencia entre estos dos. Y eso va a ser 952. Luego tenemos eso, lo que nos reduce a 0 en este momento. Y luego por supuesto, el monto en libros va a ser el 100.000 y el 0, que va a ser solo el 100.000. Ahora vamos a registrar las primeras entradas del diario relacionadas con el interés y la amortización de la prima, solo para ver cómo se relacionará esta tabla con lo que realmente se haría en términos de asientos del diario, y en términos del balance de comprobación. Así que aquí está nuestra mesa. Vamos a decir que ahora tenemos los pagos de intereses a 6 meses. Mitad. Pasó. Y tenemos que registrar el interés. Entonces, lo primero que sabemos que está sucediendo es que se está pagando en efectivo. Así que el efectivo está bajando. El efectivo es un saldo deudor. Haremos lo contrario. Acreditaremos en efectivo. Vamos a pagar los 6.000 que es lo que realmente va a salir. Y de nuevo, ese va a ser el monto del bono que está en el contrato, multiplicado por la tasa establecida dividida por 2, porque son 6 meses. Y luego vamos a recoger el gasto por intereses de los bonos de nuestra tabla aquí, que será 5.177, y luego la diferencia va a ser la prima, que será el 823 y, por supuesto, el 5.177 y el 823 igual a 6.000. Así que si tuviéramos que registrar esto, entonces vamos a decir que el gasto de los intereses del bono está subiendo en el 5.177, a pesar de que pagamos 6.000 porque en esencia lo estamos bajando por la prima. Y esa prima es el resultado de los intereses. Es el resultado de la diferencia entre la tasa establecida y la tasa de mercado cuando emitimos el bono. Es por eso que está sucediendo eso. Y luego vamos a decir que la prima va a bajar en 823, no una cantidad uniforme cada vez, porque este va a ser un método más adecuado para relacionarla con el monto en libros del bono de una manera similar a como relacionaríamos la parte de interés del pagaré con la prima en un pagaré a plazos. Y eso nos dará que nuestra prima baje. Y, por supuesto, la prima ahora coincide con nuestra mesa, y luego tenemos el efectivo bajando. Entonces, si miramos lo que tenemos aquí en términos de nuestra tabla, vamos a decir que el bono está en los libros por 100. La cantidad en libros va a ser estos dos. Si lo sumamos, 1027, 23, igualando esta cantidad aquí. Y eso es lo que tenemos ahí. Y luego, por supuesto, la cantidad no amortizada estará aquí. Los intereses reducen los ingresos netos, pero los intereses no son iguales al efectivo debido a la prima que se asigna. Así que si hacemos esto una vez más, haremos otra entrada en el diario, se verá muy similar. En cuanto a las cuentas serán las mismas, pero los importes difieren ligeramente debido a nuestra tabla, debido al uso del método efectivo. Así que vamos a saltar hacia adelante en el tiempo. Así que ahora han pasado otros 6 meses, y obviamente es entonces cuando nos enfrentamos a estos problemas. Aquí tenemos que dar un salto en el tiempo. Así que vamos a decir que vamos a pagar otros 6,000 más tarde por los intereses. La parte de interés de los bonos, sin embargo, solo va a ser 5,136 debido a la prima que vamos a asignar. De los 864, este número más este número será igual a 6,000, por lo que si registramos esto, entonces el interés del bono aumentará en la dirección del débito. Vamos a decir que la prima de los bonos va a bajar, y esa prima de los bonos ahora coincidirá con lo que está sobre nuestra mesa, y luego el efectivo va a bajar hasta aquí. Así que lo que tenemos aquí, por supuesto, es que hay 100.000 a pagar, más la prima, que coincide con lo que está en nuestra cantidad en libros en nuestra mesa, la prima, por supuesto, también coincide con lo que está en nuestra mesa. Así que.